Bandita, vienes en las sábanas, me encuentro en un mar de marihuanos, aquí en el fiche monumento a la revolución, todos al senado, bandaban, al senado, que vinieron a festejar el día mundial de la marihuana, acá con la 420, si güey, si güey, vente bandita, mira, mira carna, mira nomás, todo lo que hay aquí, mira carna, mira nomás, eh, mira, mira. Mira, mira carna, mira carna, mira carna, mira carna, mira carna, mira carna, todo ese pincho mar de marihuanos que van para allá, todo ese pincho mar de marihuana, mucho mar de marihuana, que bien, no, entonces vamos, ya vimos a los tres de la banda, Vamos a ver aquí, nos topamos o más, aquí, mientras, miren mal, eh, un pincho mar de marihuanos, eh, un pincho mar de marihuana, a ver, ahí está. ¡Gracias! Gracias por ver el video.